¿Qué tal? Les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de imitación en los Estados Unidos. Y hoy les vengo a hablar sobre unas noticias y política nueva de parte del DHS, el Departamento de Seguridad del Hogar, en cual determina el futuro para los tepesanos, los miembros del TPS de Honduras, Nicaragua y obviamente El Salvador y otros países que disfrutan del programa del TPS. Sabemos que el TPS ha siempre permitido la posibilidad de viajar al exterior de los Estados Unidos y regresar con lo que se llama un parol. Por muchos años ha habido el debate de que si esa entrada con el parol significaba o permitía que la persona se hiciera residente en los Estados Unidos en cuanto combinaba la entrada con el parol con una petición laboral o familiar. Y ahora tenemos una política anunciada hace pocos días en cual aclara de que quien haya viajado como miembro del TPS y ha regresado con un parol, esa entrada constituye una entrada legal que permite que la persona combinando esa entrada con una petición laboral o familiar de hacerse residente en los Estados Unidos sin necesidad que él o ella salga y la recibe en el exterior. ¿Cuál ha sido el problema para muchos tepesanos hasta la fecha? El hecho que la gran mayoría de los tepesanos cuando llegaron acá a los Estados Unidos en el año 98, 99, etc. para los salvadoreños, porque los hondureños y nicaragüenses tienen que haber entrado antes del 1 de enero de 1999 y en el caso de los salvadoreños unos años después. Pero la mayoría de estas personas, de estos países, entraban de forma ilegal y al llegar acá habían estado unos meses, si no años, ilegalmente sin ser miembros del TPS. Y cuando aplicaban a la residencia, aunque habían viajado al exterior y habían entrado con su parol, se le aplicaba el castigo de no poder aplicar aquí a su residencia porque habían acumulado presencia ilegal a un principio. Esta política nueva del DHS, reconociendo el parol como una entrada legal para los efectos de poder hacerse residente acá el ajuste de estatus, quiere decir de que, y esto es mi opinión, quiere decir de que esa presencia ilegal de ustedes a un principio ya no va a poder ser utilizado en su contra para prohibir y evitar de que ustedes se hagan residentes en los Estados Unidos. Tienen que entender de que la entrada legal no es suficiente, hay que combinarla con una petición laboral o familiar. Por ejemplo, si usted fue reclamado por un patrón, un empleador y él o ella como empresa, lo pidió, la pidió y su certificación laboral fue aprobado y usted hizo la I-140, la petición del trabajador en el exterior y también fue aprobado, ahora usted va a poder aplicar a su residencia aquí, si usted viajó y regresó con su parol, que hoy día con esta política nueva es reconocida como entrada legal para los efectos de poder hacerse residente aquí. So, si usted se encuentra en esta situación y obviamente en tiempos antes ha sido negado, o usted quiere ahora por primera vez viajar al exterior y regresar, esta política nueva no limita a la persona que hoy hayan entrado para la fecha del 20 de agosto 2020 o antes, que era lo que se entendía hasta el momento. Esto se aplica a personas en el pasado que han sido negados o que hayan viajado con su parol y aplica a las personas prospectivamente hacia el futuro. Hay muchos tepesanos que se le había dicho, inclusive hasta aquí en mi oficina, que si usted no había viajado para la fecha del 20 de agosto 2020, ya no podría viajar al exterior, regresar y aprovechar esa entrada legal para poder hacerse residente acá. Esta política nueva cambia todo, es aplicable prospectivamente y retroactivamente. Usted se quiere ser residente, tiene alguien quien los pidió, alguien en su familia o por petición laboral o tiene alguien quien los pidiera, ahora es el momento de aprovechar esto. Recuérdense, estas políticas salen básicamente de la Casa Blanca, y cuando hay un cambio en la presidencia, el próximo presidente decide si él o ella quiere seguir con la política que se anunció durante la presidencia anterior o la puede cambiar. Aprovechan porque el señor Biden y su presidencia le quedan todavía aproximadamente dos años y medio. Muchísimas gracias, para más información está mi número en la pantalla, al igual que cómo comunicarse con nosotros a través del correo electrónico y por WhatsApp. Y yo y mi oficina quiere ser quien los lleva a ustedes a la residencia. Gracias. 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 Gracias.